Voy a grabar esta parte. Ahí está. Problema número 2. A ver. Aquí tenemos que interpretar. Miras, tenemos dos enunciados, ¿no? Las dos proposiciones. La primera dice la tangente de alfa mayor que cero y el coseno de alfa menor que cero. Son dos proposiciones. En la segunda tengo el seno de beta menor que cero y el y el cotangente de beta menor que cero. ¿A qué cuadrantes pertenecen alfa y beta respectivamente? Vamos. Entonces, vamos a interpretar la primera. Miras. Dice así. La tangente de alfa tan o tg es lo mismo, por si acaso, muchachos. O sea, le pongo de esa forma porque por ahí de repente en un libro encuentres tan y en otro libro tg y dice, profesor, ¿son nuevas razones? No. Es lo mismo. Son diferentes abreviaciones. Tangente y tan. Lo mismo. La tangente mayor que cero. ¿Qué significa eso? Que es positivo, ¿cierto? Que la tangente es positivo. Y coseno menor que cero. Eso es negativo. ¿No? Así lo vamos a interpretar. Que la tangente es positivo y que el coseno es negativo. Ahora, ¿dónde la tangente era positivo? En el primer cuadrante era positivo. Y en el tercer cuadrante. Solo en esos dos cuadrantes eran positivos. Todas las razones aquí son positivas. Y en el tercero solo tangente y cotangente. ¿Qué quiere decir eso? Que este ángulo alfa debe pertenecer, muy bien, ya, debe pertenecer ese alfa, debe estar en el primero o en el tercero. El ángulo alfa, para que la tangente sea positivo, debe estar en el primero o en el tercero. Todavía no sabemos dónde está alfa. Hay dos posibilidades. ¿Y cómo vamos a descartar esas dos? Con el otro dato. El coseno menor que cero. Algo menor que cero es negativo. Ahora vamos a buscar dónde el coseno es negativo. Profesor, el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Mira, buscamos el positivo. Aquí el coseno es positivo. Y en el primero también es positivo. Quiere decir que dónde es negativo. En el segundo y en el tercero. Porque ahí no está coseno, mire. Entonces, para que el coseno sea negativo, el ángulo debe pertenecer al segundo o al tercero. Y tú observas ahí que en el primer caso, para que la tangente sea positiva, alfa estaba en el primero o en el tercero. Y para que el coseno sea negativo, está en el segundo o tercero. Y te das cuenta que en ambos casos se repite el tercer cuadrante. Donde se repite, ahí está el ángulo alfa, tercer cuadrante. Ya tenemos al ángulo alfa en el tercer cuadrante. Ahora vamos con la segunda proposición, mira. Dice, el seno de beta menor que cero y la cotangente de beta menor que cero también. Y tú sabes que algo menor que cero es negativo. Los dos son negativos. Ambos casos son negativos. Ahora tú te preguntas, dice, a ver, ¿dónde el seno es negativo? Profesor, ¿es positivo el seno en el primero y en el segundo? Ahí son positivo el seno. Porque todas en el primero son positivas y en el segundo el seno es positivo. A quiere decir que el seno, muy bien, Ventura, el seno en el tercero y en el cuarto son negativos. Porque no está, mira, el seno en el tercero y en el cuarto o en el cuarto son negativos. La cotangente, ¿dónde es negativo? La cotangente es negativa en el segundo y en el cuarto. Porque en el primero y en el tercero era positivo. ¿Dónde es negativo? En el segundo y en el cuarto. Beta pertenece al segundo o al cuarto. Y ahí podrás notar que el ángulo beta se repite en el cuarto cuadrante. Beta pertenece al cuarto cuadrante. Alfa, tercer cuadrante. Beta, cuarto cuadrante. La clave, la E. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien, Xiomara. Muy bien, Shari. Preguntas, preguntas. A ver, número tres. A ver, tú vas a hacer es uno parecido. Lo único que tienes que recordar aquí, que todo lo que cuando está una raíz par, todo lo de adentro, eso siempre es positivo. Y todo, todo el resultado de una raíz par, siempre es positivo. O sea, todo esto es positivo ya para ti. Todo esto es positivo. A ver, te doy unos minutos a ver. ¿Cómo te sale? ¿A qué cuadrantes pertenecen al alfabet? Primero vas a trabajar él. Y luego vas a trabajar él. ¿A qué cuadrantes pertenecen? Primero vas a trabajar él. Por ser caso, te voy a apuntar esas teorías, ¿ya? Y también las definiciones previas. Cuando es una raíz par, siempre es mayor que cero. Lo de adentro también debe ser mayor que cero. O sea, positivo, ¿no? O sea, positivo, ¿no? O sea, positivo, ¿no? Tien. Tien. el primer dato nos dice esa expresión que el coseno de alfa multiplicado por la raíz cuadrada del seno de beta es mayor que cero o sea tú tienes que interpretarlo así, mira, todo esto todo eso es mayor que cero o sea es positivo así lo tienes que ver todo esa expresión así con llaves positivo y la multiplicación para que sea positivo los dos pueden ser positivos o los dos pueden ser negativos más por más es más y menos por menos también es más pero como hemos definido que una raíz cuadrada siempre es positivo entonces solo la raíz esta raíz debe ser positiva entonces que le queda al coseno también ser positivo porque no puede ser negativo sino no sería mayor que cero como la raíz es positivo su resultado siempre todo esto es positivo el coseno le queda ser positivo pero todo lo de adentro todo lo que está dentro de la raíz también debe ser positivo entonces ya tienes un primer dato mira el coseno positivo donde el coseno era positivo y el seno también positivo ahí tienes dos datos para alfa y para beta ahora donde el coseno era positivo otra vez la teoría el coseno era positivo en el cuarto cuadrante y en el primer cuadrante ahí era positivo el coseno en el primero o en el cuarto donde el seno era positivo también en el primero pero en el segundo donde aparece la razón eso es positivo el seno de beta es positivo en el primero o en el segundo todavía no se puede sacar vamos a la otra mira dice secante de beta por raíz cuadrada de menos cosecante menor que cero que debo entender eso que todo esto que estoy marcando para que sea menor que cero debe ser negativo todo debe ser negativo ya está profesor para que sea negativo puede ser más por menos o menos por más claro para que una multiplicación sea negativa puede ser más por menos o menos por más pero como hemos definido que la raíz cuadrada primero toda la raíz todavía no lo de adentro toda la raíz cuadrada es positivo entonces a la secante le queda ser negativo la secante debe ser negativo pero lo que está dentro de esa raíz ojo todo lo que está dentro debe ser positivo profesor pero acá dice menos adelante entonces como debe ser solo la secante también negativa porque para que con ese menos de afuera menos por menos sea más la cosecante de alfa solo la cosecante ojo por eso esa llavecita solo hasta la cosecante debe ser negativa para qué para que con ese menos se transforme en más el radicando el a siempre debe ser mayor que cero o sea positivo entonces la cosecante debe ser negativa y analizamos mira donde la secante es negativa muy bien donde la secante es negativa buscamos a ver secante aquí es positivo porque aparece y aquí todas son positivas a la secante es negativa en el segundo o en el tercero la secante es negativa en el segundo o tercero mira para beta ya tenemos dos datos mira ya podemos saber dónde encuentra beta la cosecante dónde es negativo la cosecante es positivo en el segundo y en el primero donde no aparece en el tercero y en el cuarto ahí la cosecante es negativo en el tercero o en el cuarto analizamos primero los de color rojo mira para alfa dónde se está repitiendo cuarto cuadrante por lo tanto alfa pertenece al cuarto cuadrante lo de azul dónde se está repitiendo segundo cuadrante por lo tanto beta pertenece al segundo cuadrante la respuesta sería cuarto y segundo cuadrante o segundo cuadrante y cuarto ¿ya chicos? preguntas preguntas muy bien gracias muy bien Ventura entonces esos son problemas de los signos de las razones trigonométricas ¿no? este problemita es un problema del capítulo anterior eso lo voy a dejar para que lo analices quiero hacer un problema de ángulos cuadrantales antes que se nos termine la hora ¿ya? de los ángulos cuadrantales solo es para reemplazar mira aquí mira problema número 5 dice calcule 12 más 5 de la siguiente expresión seno de pi medios recuerda que pi medios es 90 grados ¿no? 2 pi 2 pi es 360 y 3 pi medios es 270 ¿ya? hay que manejar también en radianes 3 pi medios es 270 esos son problemas de ángulos cuadrantales ¿eh? ahí está mira seno acá está seno de pi medios a pi medios es 90 ¿cuánto vale el seno de 90? 1 coseno de 2 pi 2 pi profesor es 360 el coseno de 360 1 seno de 3 pi medios 3 pi medios es 270 aquí está menos 1 reemplazamos ¿no? ahí están los valores de 90 180 270 ¿está bien? en radianes también y 360 y reemplazando sería seno de 90 1 ahí está coseno de 360 2 pi 1 1 elevado a la 150 más seno de 3 pi medios menos 1 menos 1 1 a la 150 sigue siendo 1 1 más 1 2 y 2 menos 1 1 ahí está se va el 1 con el menos 1 también puedes hacer así E sería 1 medio ¿me piden E? no te piden el E multiplicado por 2 más 5 ¿no? por lo tanto sería se va el 2 y la respuesta sería 6 así es Sánchez muy bien en este capítulo es solo para reemplazar pero ¿qué es lo que tienes que recordar tú? estos valores esto de aquí tienes que recordar en radianes y en sexagesimales ¿ya muchachos? un problemita más un problemita más de esto ahí está igualito tienes que recordar ese cuadrito tienes que saber el cuadrito para luego reemplazar seno de 0 buscas acá está 0 coseno de 180 coseno de 180 menos 1 secante de 360 secante de 360 1 seno de 90 1 cotangente de 270 cotangente de 270 0 esos son los valores que tengo que reemplazar 0 menos coseno de 180 menos 1 más secante de 360 1 seno de 91 y cotangente de 270 0 operas menos por menos es más arriba sería 2 y abajo sería 1 muy bien ¿no? listo ¿ya chicos? eso sería la respuesta ahora ojo miren este problema por si acaso pi cuarto no es un ángulo cuadrantal pi sí pi es 180 270 90 0 pero ojo con pi cuarto pi cuartos es 45 por si acaso pi cuartos es 45 ¿ya? porque pi es 180 y 180 cuando lo divides entre 4 eso no es un ángulo cuadrantal por ahí también te pueden poner así que ángulos que no sean cuadrantales te matas buscando y no lo encuentras pi si es 180 entre 4 45 ¿y cuánto es la tangente de 45? eso es cuando hemos visto razones trigonométricas de ángulos notables el ángulo de 45 y 45 los catetos son 1, 1 y la hipotenusa es raíz de 2 ¿cuánto vale la tangente de 45? 1 cateto opuesto sobre cateto adyacente entonces aquí tendríamos menos 1 menos por menos sería más se va el 1 arriba 4 abajo 2 la respuesta sería 2 ¿ya chicos? ¿listo? 2 6 7 8 10 13 14